Él dice Daniela López Gómez, Daniel y Yohir, ¿creen ustedes que en el gobierno de Petro el expresidente ahora sí puede ir a la cárcel? Pues como decía Yohir, hay independencia de poderes. Un proceso judicial no tiene por qué afectarse porque hay un cambio en el Ejecutivo. Lo que hemos tenido de evidencia es una parcialidad terrible de la Fiscalía de Colombia, una parcialidad a favor de Álvaro Uribe y en contra de sus contradictores. De tal manera que ha desatado persecuciones desde la Fiscalía para acallar las voces de quienes contradicen a Álvaro Uribe y también campañas para favorecer su impunidad. Pero eso no debería ser obstáculo para que los jueces de la República procedan como deben proceder para determinar si existe o no responsabilidad de Álvaro Uribe y que él en derecho pueda exponer sus argumentos, defenderse y si demuestra su inocencia perfecto y si no, que no esté por encima de la ley como ha estado siempre. Completamente de acuerdo, digamos, aquí en donde nos tenemos que parar independientemente de cuál sea el gobierno, independientemente de que si ganó el presidente electo Gustavo Petro hubiera ganado el candidato Rodolfo Hernández o el candidato Fico Gutiérrez. Pues en lo que hay que pararnos y sustentarnos es en la división de poderes y en la independencia del sistema judicial, en el valor de jueces como la que ha llevado el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, que pese a tener toda la institucionalidad en el gobierno pasado presionándola para para ejercer control sobre ese proceso, eso ha demostrado que la justicia es independiente, como no lo demostró la fiscalía frente a ese caso hasta ahora. Entonces, en lo que nos tenemos que parar es en esa independencia y en esa valentía de los funcionarios judiciales, independientemente del gobierno y independientemente del poder que se les establece. Muchas gracias a Yohir Ackerman, que con valor, con enorme valor periodístico y civil, enfrenta esta situación que seguramente saldrá bien, porque confiamos en que esto llegue a manos de un juez de la República Imparcial, que pueda determinar exactamente lo que ha pasado. Permítame, por favor, dice Adriana Mercedes Penagos Salguero, Daniel y Yohir, ¿optimistas o pesimistas con la reunión del expresidente Uribe y el presidente Petro? ¿Qué opinan al respecto? Pues yo no creo que ni optimistas ni pesimistas, es una realidad que hay que cubrir. Me parece que es bueno que las personas puedan hablar a pesar de las diferencias, me parece que eso es un buen principio de civilidad, pero igual creo que el trabajo del periodista es ser crítico de todos los gobiernos en todas las ocasiones y que nosotros tenemos que hacer un análisis cuidadoso y consensudo de todas las acciones que vaya a tomar el futuro gobierno de Gustavo Petro y de cómo se manejan los recursos públicos. Yohir, no sé qué piensas. Yo, digamos, divido la respuesta en dos esferas diferentes. La primera es como periodista. Estoy completamente de acuerdo con Daniel. Nuestra labor es seguir cubriendo los hechos y seguir denunciándolos y actuar como ese contrapoder al ejercicio del poder. Y en ese sentido, pues la reunión, digamos, causa mucho interés no solo por las cosas evidentes que pasan, sino por las que pueden pasar debajo de, digamos, debajo de los manteles en esas reuniones. Como ciudadano, en la esfera de los ciudadanos, estoy muy optimista. Digamos, me parece que la polarización que ha venido teniendo el país gracias a estas dos fuerzas del poder público, el uribismo y el petrismo, en los últimos años, pues ha generado una división muy profunda en el tejido social colombiano. Y que sean estas dos personas, los líderes de esos dos movimientos, capaces de sentarse en una mesa y demostrarle al país que puede haber un diálogo, que puede haber una conversación, que puede haber un ejercicio de comprensión desde la diferencia para generar consensos, pues es un símbolo muy importante, más que la reunión y más que lo que se le logra en la reunión. El símbolo como tal me parece muy importante para el país en el momento de división en el que estamos, en el momento de polarización, en el momento de, digamos, de intransigencia con la posición de los demás. Creo que es un ejemplo que como sociedad y como tejido social tenemos que empezar a interiorizar de que, digamos, que pese a las diferencias, somos la misma sociedad, somos los mismos colombianos. Podemos llevar el país hacia el mismo lado con diferentes visiones. Entonces, de nuevo, más allá de la reunión, el símbolo sí me genera muchos elementos por los cuales sentirme positivo y optimista. Dicen que las FARC no habrían negociado si Uribe no las hubiera presionado militarmente hasta llevarlos a pensar que era un buen negocio sentarse a hablar. Quizás Uribe, sin el proceso judicial que lo puso donde lo debía poner o que lo ha puesto porque no ha terminado, tampoco hubiera considerado la posibilidad de sentarse a hablar con sus contradictores. ¿Qué piensas de esa metáfora? Es una metáfora muy buena y que, digamos, yo la complementaría con otra parte y es el hecho de que Uribe, digamos, haya puesto al gobierno de Iván Duque y ese al gobierno de Iván Duque el responsable de la implosión y de la destrucción del movimiento político, como las recientes elecciones demostraron, pues yo creo que lo pone en una situación de bajarse de la soberbia del poder y de la soberbia de ser el personaje más poderoso de Colombia durante los últimos 20 años y lo pone en ese escenario de decir, ok, digamos, no solo por los elementos judiciales que estoy enfrentando, sino porque, digamos, de nuevo, el electorado demostró una intransigencia y un cansancio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de sus problemas judiciales y de la ineficacia y la ignorancia del gobierno de Iván Duque, es lo que hace que él esté en una situación en la que su mejor escenario en esa partida de ajedrez, en la que su mejor carta en esta negociación sea sentarse a una mesa a establecer con el presidente electo, Gustavo Petro, donde pueden encontrar puntos en común. ¿Y será que esta reunión presagia un apoyo del futuro gobierno de Petro a la impunidad judicial de Uribe? Pues es una pregunta muy compleja porque, pues, digamos, tenemos que empezar por creer que hay una división y defenderla de entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Una juez dignísima lo mostró, lo mostró y, digamos, nos hizo recuperar la confianza en las instituciones con su decisión absolutamente imparcial y amarrada a derecho. Correcto. Pese a que otras entidades de esa rama judicial, como la fiscalía, como una entidad, la más importante del ejercicio de la investigación y la acusación, en el último gobierno nos haya demostrado, pues, que no ha habido esa división. Ha sido una fiscalía de bolsillo del gobierno, ha sido una fiscalía de bolsillo, sobre todo y en especial de los intereses del expresidente Álvaro Uribe Vélez, situación por la cual, de nuevo, esa querella, en mi contra, se está moviendo de la manera en la que se está moviendo. Pero entonces, de nuevo, tenemos que volvernos a parar en la esperanza de que el poder ejecutivo y el poder judicial, digamos, hay funcionarios valientes, como la juez, que nos lo demostró en este proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, hizo valer esa independencia y esa fortaleza. Entonces, en esa es la que nos tenemos que parar, para independientemente de cuál sea la posición del presidente electo sobre el proceso jurídico que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues que sea la misma justicia, únicamente basado en la evidencia documental que existe, en los relatos que existen, en todo el acervo probatorio, que es muy fuerte en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues tome una decisión en justicia. Ahora bien, desde el punto político y desde el tema práctico, pues yo creo que para el presidente electo, Gustavo Petro sería un problema muy grande y sería, digamos, para ponerlo de una manera coloquial, un chicharrón muy difícil que al expresidente Uribe le avance más este proceso, porque, digamos, alimentaría esta narrativa polarizante y falsa, de que pues el presidente Petro se monta ahí, es para meter preso a Uribe, y de nuevo, aquí es donde nos tenemos que parar, es en esa división del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.